Los pequeños protagonistas del Jardín Huellitas están en este programa y compartimos con ellos actividades. Un hermoso día en el cual las seños están preparando todo lo que es enseñarles sobre lo que es el cuidado del medio ambiente. En esta oportunidad nuestros niños de dos aprendieron lo que es el proceso desde el agua, todo el proceso que llega hasta llegar a la casa, siempre se lo hace de forma didáctica y la idea es que ellos vayan conociendo y se vayan interesando y se vayan apropiando de lo que es cuidar el medio ambiente. Y hoy vimos con mucho interés y con mucha curiosidad a los niñitos de la sala de dos. Sí, la verdad que ellos son sumamente curiosos por naturaleza, así que la idea es como siempre seguir incentivando esa curiosidad innata y que ellos sigan explorando, que sigan experimentando. Siempre es a través del juego, a través de cosas lúdicas y que ellos puedan ser partícipes activos de la actividad. Siempre es, como digo, desde lo práctico y que ellos puedan ser activamente participar de esta propuesta. Y mucho de esto tiene que ver con la habilidad que pongan tus docentes para incentivar al niñito. Sí, la verdad que nosotros estamos sumamente contentos de las habilidades que tienen las seños y la preparación de cada actividad, porque en realidad todas las actividades que ustedes ven a diario, que pueden ver la gente, realmente es un trabajo que se hace a diario, no es un trabajo que, como yo ya te había comentado, lo iniciamos en el mes de febrero. Y bueno, y ahora, mes a mes lo que se hace es ir preparando detalladamente cada actividad, cada escenario, ir buscando cosas que a ellos realmente les resulte interesante. Y como ven, siempre todas las actividades son sumamente preparadas y pensadas, tratando de lograr un objetivo, que es que ellos puedan involucrarse y sigan experimentando. Ingresamos a la sala de tres para ver qué. Bueno, en nuestra salita de tres hoy, contamos con el proceso de elaboración de un perfume. Ya buscamos ideas como para que los chicos puedan ir experimentando lo que es una feria de ciencia. Entonces, de a poquito vamos buscando material o cosas que les resulten interesantes. Y bueno, la seño presentó esta propuesta de enseñarles cómo se elabora un perfume. Desde, justamente, buscamos de rosas, que es algo que ellos ven habitualmente. Y siempre incentivando, preguntando a ver qué es lo que ellos querían hacer. Y bueno, pensando ya por ahí, a veces, en los regalos de las mamis o a quién quieren agasajar. Y bueno, por ahí salió la idea de regalar un perfume. Entonces, bueno, hicieron toda la elaboración en la cual ellos participaron con sus propias manitos en hacer todo el proceso. Mientras disfrutan de las últimas imágenes, ya se viene el 25 de mayo con todo. Sí, ya se viene el 25 de mayo. Estamos preparando lo que es una clase abierta en la cual los padres van a poder presenciar las actividades que están pensadas. Y que desde el trabajo diario, donde van a poder ver la evolución de los niños durante estos meses. Que simplemente eso se ve con el trabajo diario y constante, con las rutinas, con las actividades bien preparadas. Donde van a poder ver, por ejemplo, cómo ya pudieron desarrollar un poco más el lenguaje. Cómo fueron perdiendo lo que es la timidez y cómo en realidad comienzas a sociabilizar y formar parte de un grupo. Que realmente eso es lo que nos pone muy contentos.